Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth Gutiérrez y hoy te quiero hablar de mí, de mi testimonio. Hace seis años me diagnosticaron artritis reumatoide. ¿Qué es la artritis reumatoide? Bueno, pues es una enfermedad crónica degenerativa sistémica, que quiere decir que nuestro propio sistema autoinmune empieza a atacar nuestras propias articulaciones y no solo las articulaciones, sino también cualquiera de nuestros órganos. ¿Qué significa esto? Bueno, que va deteriorando nuestra fuerza, nuestra capacidad de movimiento, nuestra funcionalidad y obviamente se puede llegar a una complicación mayor, que es la deformidad y una parálisis completa, ya sea de la articulación o de las articulaciones, porque también involucra, es una patología que es sistémica. Cuando yo conocí la activación del NRF1 y NRF2, lo que vino a cambiar en mi vida fue precisamente eso, hizo una modificación en cuanto a disminuir la sintomatología de los dolores y de la inflamación, lo que me permitió poder continuar trabajando, realizar mi profesión, hacer ejercicio, ejercicio y esto siempre a la par con mi médico, porque mi doctor, mi especialista, mi reumatólogo sabe que consumo esta tecnología porque no se contrapone con ningún medicamento, al contrario, lo que ha ayudado es una coadyuvante para el tratamiento previo que en este caso yo tengo. ¿Y qué ha significado eso? Bueno, pues que puedo seguir con mis actividades, esa disminución del dolor ha sido impresionante porque me permite realizar mis actividades, moverme, el ejercicio, que es algo que me gusta mucho y pues obviamente mantener y mejorar mi calidad de vida. Muchas gracias.